Hola, en este video vamos a ver el funcionamiento de la cámara Domo IP de 8 megapíxeles, modelo DS-12D-2185G0IMS. Dentro de sus características de esta cámara, cuenta con una entrada y salida de audio, una entrada y salida de alarma, y también cuenta con una salida de HDMI, esta salida de video me permite conectar un monitor directamente a la cámara y tener una resolución de hasta 1080p, es decir, 2 megapíxeles. Vamos a ver el funcionamiento físicamente de la cámara. Aquí tenemos la cámara, prácticamente al quitarle el domo, vamos a encontrar la conexión para el cable HDMI y conexión para audio y alarma. Dentro de la caja de esta cámara, vamos a encontrar el arnés para audio y alarma y también vamos a encontrar el arnés para el cable HDMI. Vamos a conectarlo y que nos refleje video en el monitor que tenemos enfrente. Vamos a hacer la conexión, ahí tenemos ya conectado el arnés hacia la cámara y vamos a conectar el HDMI para que nos dé video en el monitor. Si se fijan, no hay nada que configurar. La vista de la cámara es una resolución de 2 megapíxeles. Espero les haya agradado el video. Hasta la próxima. ¡Gracias!